Bienvenidos sean todos al canal, yo soy la fuente. Listo. Ya, a ver, probamos acá, vamos. Vamos a ver si no nos votan ahora, ¿no? Bueno, entonces, como yo les iba contando a la gente, cuando empecé las grandes sanaciones, los trabajos de atendimiento cirúrgico, reiki, etc., cura cuántica, en 96, 97, Pluma Blanca y todos estos orillas se presentaban para mí, ayudándome. Entonces, el año 2000, el año 2000, escribí el libro Orisha Reiki de la Arrometría, en la cual enseño cómo trabajar con estos orillas, estas divindades dentro de las sanaciones de reiki, de la cura cuántica, para terapias de la gente que está enferma. Porque una gran parte de la gente viene con magia. Y la magia genera enfermedad. Entonces, lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. Todo forma pensamiento, intención. Cuando tú usas la magia, la forma pensamiento, agregada a muertos, agregada a elementos mágicos, de alta magia, esa energía se acopla en el perispíritu, en el campo electromagnético de las personas, y viene a generar enfermedades como cáncer, disbiosis, problemas a la columna, problemas a los huesos, problemas genitales, un montón de enfermedades, dependiendo del principio de la magia. Porque tengo una idea, a los hombres y a las mujeres se les pueden transferir enfermedades genitales a través de magia negra. Gente que nunca ha tenido ninguna contaminación física, les llega la contaminación por los muertos, que se le acoplan a la gente. O sea, la parte del magismo es muy fuerte y muy violenta. Entonces yo me vine, me vi inducido por Pluma Blanca y por el Shiva a desarrollar el Orisha Reiki para que los terapeutas tuvieran herramientas para poder defenderse y remover esas mierdas en sus clientes. Entonces dentro de la arometría el Orisha Reiki no tiene nada que ver con la práctica de magia, con la práctica del candombleo del Umbanda o de la Santería, nada de eso. Simplemente yo le pido ayuda a Pluma Blanca, Pluma Verde, Pluma Negra, a Tancarrú, a Maragó, María Padilla, Siete Faldas, Calavera, lo que sea, de acuerdo con su función y su energía en cada cliente. Y así la cosa creció y se desarrolló el Orisha Reiki nivel 1, nivel 2, en la cual nivel 2 yo desmistifico por completo toda la mierda de la magia negra en el concepto de los huesos. ¿Por qué? La televisión en Brasil, contra la Umbanda, contra el candomblé, contra la santería, propagó que el Eshu eran seres de la izquierda, seres del infierno, seres negativos, y por lo contrario, son los grandes guardianes espirituales que entran al umbral a remover mierda. Entonces, yo siempre explico lo siguiente, que un Eshu es como un bombero. Un bombero, para que pueda ser bombero, tiene que treinar natación, rescate, rapel, cómo apagar incendios, qué tipos de incendios puede o no puede apagar. Entonces, hace un curso extensivo para que sea otorgado bombero. Para ser Eshu es la misma cosa. No es cualquier gilipollas que entra al umbral, al infierno, a rescatar gente muerta, gente perdida. Entonces, los Eshus son tronados del comando estelar de la federación, de la superconfederación, con capacidad de entrar en el infierno holográfico de cada planeta, a rescatar a las almas atormentadas por el miedo, por la culpa, y por toda la mierda que la religión inventó. Que la gente se quede atrapada por dogmas religiosos. El principal dogma que tenemos todos los hueones aquí. Jesús murió por nosotros. Jesús fue muerto porque salvó a la humanidad. Entonces, tú coges todos los evangélicos, los católicos, Jesús murió por nuestra culpa. Y eso es una gran mentira. Entonces, ese es el tipo de ejemplo de dogma religioso que te lleva al infierno cuando mueres. Principalmente cuando eres religioso así, ciego, que no ves nada fuera de eso. Entonces, el umbral es una estructura dogmática donde se está fundamentado toda la religión y toda la mierda de la religión limitante para esclavizarte el proceso reencarnacional de los Anunnaki, de los Nibiruanos, de los grises, de los draconianos, de todos los pelotudos que nos tienen como esclavos. Entonces, ¿quién efectúa ese rescate? Tenemos miembros FUNFUN, o sea, comando estelar. Acturianos, Pleidianos, Sirianos, Canopianos, Nodianos, Gracianos, Antarianos y un montón de jeripollas de arriba que están fuera del simulador cuántico ayudando a rescatar las almas que están atrapadas por el problema religioso. Y dentro de ese problema tenemos otro factor. Un montón de gente que vino en misión, que vino a trabajar, a ayudar a este planeta, a ayudar en el desarrollo genético de los humanos, del Homo Sapiens, cuando empezaron a encarnar fueron perseguidos por los Anunnaki, Nibiruanos, los Anunnaki reptilianos, Shopats, y perdieron la memoria. Y al perder la memoria, le hicieron su vida física, terrenal, un infierno, para que se negativaran en las guerras, en la propia magia. Y muchos de esos pobres se acabaron quedando atrapados en el umbral, en el bajo astral. Y están atrapados. Y necesitan de ayuda. Que ellos vinieron a salvar la humanidad y los cagaron. Entonces, la operación rescate del comando Astar, comando acturiano, seriano, el nombre que quieran poner, son diferentes grupos humanos, humanoides, aviarios, felidios, seres arcangélicos, de todas las razas que están aquí para ayudar en el desarrollo de conciencia. Por ejemplo, dentro del concepto de santería, umbanda y canomblé, existe una raza llamada encantados. Los encantados son todos los pueblos extrafísicos no humanos del pasado. Los elfos, los anfibios, los reptilianos de todo, los dragones, todo. Entonces, yo posté estos días imágenes que Terry Farby, que es un amigo mío que es un gran yogui, que él está usando el sistema IGP, eso de IA, y está haciendo unos dibujos preciosos, que él los visualiza y los monta. Entonces, yo posté tres dibujos kumaras de serpientes, de serafines. Y esta chica, que no sé, habla en castellano, no tengo idea de qué país, vino a decirme que eran seres de las tres tinieblas, que eran seres negativos. Y yo dije, no, la gente se vacía por la apariencia. A veces pasa eso. Las culebras son magos, no. Ellas pican para defenderse. Las arañas son malas, no. Pican para defenderse, la misma cosa con un escorpión. Un tiburón mata para sobrevivir. Ahora, el único hijo de puta que mata por placer somos nosotros. Entonces, es bien distinto. ¿Dónde está la maldad? ¿De una culebra que se defiende de un hombre que se asusta, o de un hombre hijo de puta que va allá con un arma, un asha, y mata animales porque quiere matar por placer? Entonces, la gente no entiende que lo divino está presente en todo. No una flor, no una cucaracha, no una araña, no una culebra, no un león, no un leopardo, no un elefante, no un tiburón, no una ballena. Todo tiene su lado divino. Y eso es lo que uno tiene que buscar en la naturaleza. Eso es shamanismo. No es porque una culebra pica y es mortal que ella representa que es un ser negativo. Y la gente no tiene esa percepción. Entonces, quiero que la gente entienda que efectivamente la madre tierra y los otros 633 planetas de pesquisa en cuarentena son laboratorios de pesquisa genética. Entonces, el orisha reiki fue formatado, gente, exactamente para ayudar en las terapias a todas las personas y desarrollar las sanaciones con la capacidad de bloquear las magias y bloquear los procesos traumáticos por la santería, o la umbanda, el candombrio, o aquí le llamamos kimbanda. Entonces, lo que quiero que entiendan, y lo voy a repetir, no son los orishas que practican la magia negra. Son los humanos, son los seres humanos que para ganar dinero usan el conocimiento que tienen para practicar magia negra. Entonces, dentro de la arometría, que hablamos de escuera cuántica, la sanación de las terapias, las meditaciones, el orisha reiki entra básicamente para desarrollar un proceso de crecimiento en las sanaciones y protección contra la grégora negativa que está en el campo de la persona. Intentemos de nuevo. Sí, te estaba gustando, dale nomás. Ya. Entonces, cuando una persona tiene magia, tiene un cuadro obsesor, ese cuadro obsesor pueden ser los elementos mágicos, negativos, pueden ser gente muerta, acoplada, que se le paga para que se acople. Entonces, ¿qué pasa? El muerto murió por una enfermedad, murió por magia, murió por cualquier cosa, fue baleado o tuvo enfermedad. Entonces, él está con esa frecuencia en super espíritu después de muerto y está atrapado. Entonces, cuando él entra en el campo electromagnético de una persona, él transfiere esa información para la persona. Y a partir del cuarto o quinto mes, esa persona, si no se cuida, no hace limpiezas shamanicas, no hace limpiezas de un banda canomble, chupa esa energía y se transfiere físicamente a su cuerpo físico. Y a partir del sexto o séptimo mes, se empieza el proceso de cristalización de la magia y de la enfermedad en el cuerpo físico de la persona. ¿Qué pasa? El terapeuta que no tiene ese conocimiento, no tiene esa protección, cuando va a hacerle la limpieza, aplicarle reiki, hacerle una masoterapia o lo que sea, se carga con la magia él también. Porque se está metiendo con una persona comprometida. Él muerto no quiere saber. Él va a darle caña al que esté al lado, porque para él es alimento. Él se nutre del ectoplasma, la gente sana. Entonces, los terapeutas, en una gran parte aquí en Brasil sucede mucho, las han enfermado. Muchos se han muerto de cáncer. Muchos han tenido problemas serísimos de enfermedades. ¿Por qué? Porque están atendiendo gente con magia. Y eso se tornó muy grave en Bilbao. Cuando los españoles, los vascos, me pidieron que yo traduciera para el castellano el libro de Rishareike, por la gran concentración de gente de África practicando magia. Ellos ponen los carteles así en todas partes. Te traigo tu amor en una semana, a partir de 100 euros. En todas partes tú ves eso. Y cuando el barrio es high, 500 euros. Entonces, ¿qué pasa? La práctica de la magia, de las amarras sexuales y de otras cosas más, genera mucho dinero. Entonces, eso todo yo lo explico en el curso de Rishareike para que los terapeutas entiendan las herramientas de protección para sí propio a través de los orillas. Pluma Blanca, Tancarrugo, Marabó, María Padilla. Todas las Pombagiras son sacerdotisas que representan energía de la Orden Amarilla y todas otras jerarquías. Son de Sirius, de Nodia. Entonces, estas jerarquías todas necesitan de un mecanismo de acceso a la realidad terrenal. Y la arometría es una que yo la monté de forma abierta. a la gente que hace los cursos yo les explico de forma directa y abierta quién es quién. El nombre cósmico de esa persona y todos los truenos de estas jerarquías. Cada orilla tiene un desdoblamiento de 7 elevado a la séptima potencia. Eso significa 823.543 orillas por nombre, por trono. Cada uno de esos 823.543 abre una banda de 7 frecuencias cada una con 49 maestros. Claro. Y cada uno de los 49 mueve otros 7 a la séptima. Por lo tanto, es una cosa brutal la jerarquía espiritual ayudando a este planeta. Entonces, el problema es que como la mayor parte de la gente está con la frecuencia baja, con la frecuencia umbralina por la matriz de control, ellos han logrado rescatar más al umbral que al nivel físico. se está limpiando más el umbral porque la gente allá también está desesperada que la fisicalidad porque la gente está así. Después del pinchazo y toda la mierda que vino, la gente se ha quedado totalmente atontonada, robótica, están como zumbis. Entonces, por eso que nos está tocando tan pesado en el nivel físico con los temblores, con los tsunamis, toda la mierda que está llegando. La naturaleza como se muestra. Se está defendiendo. Se muestra. Exacto. Se muestra. Porque es resonancia. Cuanto más idiota está un ser humano, más contaminamos los debas del local. Sí. Es resonancia. Entonces, el planeta tiene que defenderse de los idiotas que somos nosotros, que estamos en una frecuencia de odio, de guerra, de todo lo que viene. Y hay otro factor que la gente, los exotéricos, no entienden. El cinturón de fotones es lo que yo enseño como zona neutra, que es el sector donde hubo la gran guerra de Orion, donde se han destrozado miles de cintas de planetas, estrellas. Entonces, hablemos de forma sectorial. El anillo de Ortiz, que orbita por fuera todo nuestro sistema solar, que tiene un rango de casi cinco años luz de diámetro alrededor de nuestro sistema gigantesco, es lo que sobró del sistema Satik. Satik tenía más de 78 planetas gigantes igual a Júpiter o Mayores. Todo eso fue destrozado en la gran guerra de Orion. Tenemos destrucción de Maldek, el Nibiru, Nibiru no, Tiamat, y todos estos planetas fueron destrozados en la gran guerra de Orion. Entonces, el sistema solar está dentro de un cementerio planetario y eso tiene la frecuencia de la guerra, del dolor. Por eso que estamos ahora con la bordo de una tercera guerra mundial, estamos con problemas de la guerra en Israel, Ucrania, Taiwán, Venezuela con Guiania, que Brasil está en el medio, o sea, toda esa información de guerra que uno está viendo aisladamente es resonancia cuántica porque estamos cruzando un ambiente de cementerio planetario de la gran guerra de Orion y eso está activando nuestra molécula. Entonces, todos los que están en una frecuencia más baja cognitiva están entrando en la energía de la guerra del dolor de la muerte. Los que están en una frecuencia más alta no se enteran de eso porque no están frecuenciando la guerra, están frecuenciando la vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando uno le pide ayuda a los orillas uno está frecuenciando la vida, la limpieza de las magias por la vida. Ahí entra un Shalá, que es Jesús, o Shagyán, Shalufán, que son todos los arquetipos de Jesucristo y de todos los grandes maestros. Entonces, lo que tenemos que entender que cuando hablamos de orillas hay dos frecuencias. La frecuencia de la vida de los seres de luz y la frecuencia de los muertos. Que se hacen pasar por Pombajira, por Eshu, por Kaboclo, que son lo que llamamos espíritus zombeteros. ¿Y ahí cómo se hace para identificar cuál es cuál? Frecuencia. Frecuencia. Es simple. Cuando es un orilla zombetero, él no tiene conocimiento, él repite lo que tú mismo dices. Por ejemplo, tú le vas a hacer una consulta a un orilla cualquier y él te responde con tu propia pregunta. él no tiene acceso a la información. Te hace la retórica. Claro. Y la gente cuando no se da cuenta entra en los juegos. Claro. El orilla de verdad es lo que me pasó con Pluma Blanca. Yo tenía ocho años y me dijo, mira, tú vas a viajar el mundo entero escribiendo libros. Yo no tenía escrito mierda ninguna, ni media página a los ocho años de edad. donde Shusha que el indio culiaba de Pluma Blanco fue encontrar que yo escribía un día libro y viajaría el planeta entero. O sea, eso demostraba que era un orilla de verdad, atemporal, porque los orillas están fuera de la línea de tiempo de la Tierra. Están en su propia línea, fuera del simulador cuántico. Entonces, cuando tú encuentras un orilla de verdad, él te da respuestas que no están en la Tierra, que están fuera. Entonces, ¿qué pasa? Los orillas son atemporales, pero estos orillas son todos comandantes, como dije, son acturianos, pleidianos, sirianos, nodianos, felidio, aviario, hay un montón de seres de la raza aviaria que está ahí. Entonces, quiero que la gente entienda que la propuesta del curso Orilla Reiki es primero pasarle mucha, pero mucha, mucha información sobre todo esto para que desmistificar el concepto equivocado de de magia, de la santería, porque hay la parte bonita, la parte buena de la santería. La santería es la umbanda brasileña, ¿ya? Entonces, hay que entender que hay buenos santeristas, buenos umbandistas, buenos canomblecistas, buenos seres que manipulan de una forma correcta, de una forma bonita, de una forma coherente la energía de los orillas. Y hay, evidentemente, como en todas partes, gente que usa de forma de mala fe indebidamente esta energía, ¿ya? Eso en todo. Entonces, uno no puede tenerle preconcepto a la santería, a la umbanda, a la canomblec, porque una media docena de hijos de puta hace mierda, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y es la misma cosa cuando la gente me empieza a preguntar sobre la amazonaría. La amazonaría es una escuela magnífica, que es bien o mal frecuentada después de la escuela, o sea, después de la casa. Y depende de lo que haga la persona, en el fondo la responsabilidad siempre es del ser humano, no tiene que ver tanto con el conocimiento, o sea, tú puedes tener conocimiento, pero tú hacia dónde lo diriges, si es eso. Exacto, porque hay mucha gente que le quiere meter caña a la amazonaría, la amazonaría es una escuela, simple, la misma cosa que la Rosa Cruz, es una escuela, ¿ya? Y tenemos que tener ese entendimiento, para no generar problemas y no generar, por ejemplo, una guerra, pero imagínate que yo me pusiera a hablar mal de la mazonería, y me cagan. Sí. Porque no es verdad. Hay algunos mazones que realmente sabemos que son magos, pero no son todos. Exacto. La misma cosa, el candomblé, la umbande, y etcétera, etcétera. Entonces, este entendimiento es una cuestión de sabeduría, saber vivir. Exacto. la busca por el conocimiento, gente, la busca por el conocimiento, por la conciencia, no por la religión, y no por el concepto del racismo, o del sectarismo, como diríamos. Conocimiento es abierto, y cada uno tiene que buscarlo de una forma libre, sin fronteras, para que pueda absorber. Eso ya lo decía Friedrich Nietzsche y Uspensky, que probablemente no lo conocen. Uspensky ha sido el mayor y más importante discípulo de Gottfried, y era ruso. Uy, los ruses son increíbles. Claro. Yo encontré a Uspensky en el plano astral ya unas cuatro o cinco veces. Como encontrabas, ahí llevaba, encontrabas, yo ganando, un montón de gente que yo no lo he conocido físicamente en este planeta, lo he encontrado en el astral, y son fenomenales. ¿Entienden? Entonces, hay personas maravillosas que han venido a este planeta y que han dejado un trabajo, un labor magnífico. Y eso yo hago cuestión que la gente lo entienda. Yo no soy el único. Hay muchos seres fantásticos que ya se han muerto, que continúan en el plano astral ayudando a nosotros, a nuestro desarrollo de conciencia. Pero no podemos tener limitación religiosa, principalmente. ¿Ya? El tema del sistema de las creencias que tú mencionaste también es súper importante y también interesante porque también según el tipo de creencias que uno tenga, es también el sesgo cognitivo que puedas tener con respecto a la información y desde ahí también parte la base de lo que te puede cerrar o abrir en relación a lo que venga. Entonces, eso también tiene que ver también con lo cultural. Entonces, claro, va a depender también del nivel conciencial y un montón de otros factores. Pero lo más importante yo creo que es saber definir que hay personas que efectivamente ocupan esta información para hacer daño por un tema de dinero que hagan la vida a las otras personas y que también existen otras personas que lo hacen porque hay un amor detrás en relación a la sabiduría de estos temas porque imagínate todas las tribus ya desde la África Antigua que dejaron este legado. Claro. Si tú coges, por ejemplo, dentro del estudio de IFA, los trabajos de sanación, los trabajos de cura que esta gente hacía eran fenomenales. Obviamente que hay el otro lado, sabemos de eso. Pero hay que entender lo siguiente, uno no se puede vaciar porque una persona hace una mierda, hace una cagada que todos son iguales. Exacto. ¿Entiendes? Entonces eso es aprender a vivir. Yo encuentro que aprender a dejar la mente abierta para todo lo positivo que una herramienta te genera. Es la misma cosa que un cuchillo. Un cuchillo puede ser usado para hacer comida, prepararse al agua o acuchillar a una persona. ¿Entiendes? Entonces, el cuchillo es una herramienta. Ahora, ¿quién usa la herramienta? Así es. Y eso que da conciencia de cada quien. El conocimiento está, se entrega la información en los cursos a través de toda esa sabiduría antigua y ahí en el fondo cada uno decide y nadie es responsable. Se entrega en el fondo la herramienta pero cada uno es responsable de su actuar. Creo que eso también es súper importante también señalarlo. Sí, tanto que cuando yo hago las terapias de psicología espiritual o de atendimiento, yo siempre le pido a las orillas que sea hecho el trabajo dentro del merecimiento de la persona. Que la persona me va a contar su historia y me va a estar mintiendo. Yo no sé cómo sabe si es verdad o no. Entonces, le pido a los orillas que atiendan a las personas dentro de su merecimiento. Ni más ni menos. Entonces, yo de esa forma no anclo con la responsabilidad por el proceso de la persona. Lo entrego a la jerarquía para que haga el trabajo de la forma correcta. Y de esa forma yo no me estoy cargando arriba de mí la responsabilidad de esa persona. Y de esa forma mira, yo ya llegué a atender entre el año 2000, no, del año 97 al 2007 cuando paré por la primera fase. En 10 años atendí cerca de 24.700 personas. Ahí yo retomé el 2011 al 2014 fueron más mil y pico personas. Entonces, fuera lo que he hecho por ahí y para acá, yo casi, casi tengo casi 30.000 personas de atendimiento en estos tiempos todos que estoy trabajando con esto. Entonces, aprendí mucho sobre las técnicas de cirugía, de desacoplar la magia, de desacoplar un montón de cosas. Y hay lo que yo no puedo hacer. Hay cosas que la energía es tan grande que no me meto la mano. ¿Por qué? El volumen, por ejemplo, aquí tengo una idea. En la magia negra un litro de sangre de animal muerto para la magia negra, un litro alimenta de 5 a 7 falanges de quiumba. Cada falange tiene de 7 a 12 pelotudos. Entonces, un animal de gran porte como una cabra más las gallinas y el godeo que lo usan, estamos hablando en casi 4 litros de sangre. Estamos hablando de entre 119 a 250 o 270 pelotudos colgados en una única persona. Y cuando tú lo vas a atender con el rey que es tradicional, con lo que sea, eso viene todo contra ti. Claro. Es de ahí que viene el anclaje de la cura cuántica. El anclaje es lo que me protege de ese shock energético. Y yo pregunto, ¿puedo o no puedo meter la mano ahí? ¿Sí o no? Si me dicen no, le dije, gente, disculpa, no puedo meter la mano. Ándate a un terreno de banda, de candomblé, porque yo no tengo estructura y herramientas para meterme la mano en eso. Solo lo voy a hacer si mi anclaje lo permite. ¿Entiendes? Entonces, es otra cosa que yo enseño. ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde tú puedes poner la mano a una magia? Por ejemplo, las magias que hay ahí de los mapuches son violentísimas, son poderosísimas. Muchas veces uno no puede deshacerla. Es necesario un trabajo shamanico del mismo nivel de quien hizo la magia. Claro. En una terapia tú no lo puedes hacer. Y yo lo pendulo y me dicen al tiro si sí o no. Entonces, el anclaje me ha ayudado mucho a defenderme de esos ataques, a protegerme de esas situaciones en la cual no tengo gradiente energético para deshacer esas mierdas. ¿Ya? Entonces, es otro aspecto que yo enseño. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde uno puede atender? ¿Cierto? Y todo eso es lo que va a hacer con que tú tengas mayor o menor resistencia o sobrevivencia a todos los clientes que llegan a nosotros? ¿Ya? Porque infelizmente llegan clientes con una carga de magia muy pesada y que muchas veces no conseguimos tratar a esa gente. ¿Ya? Entonces, en el curso de Isha Reiki yo les abro el lado oculto de las terapias que es básicamente la parte de la magia, la parte de la santería, la parte de los trabajos para cagar a la persona. Entonces, ¿Cómo abrir? ¿Cómo limpiar? ¿Cómo el anclaje actúa en ese proceso removiendo un montón de problemas? ¿Cierto? Entonces, todo eso son asuntos que voy abordando a lo de correr de este curso y de varios cursos míos que si yo lo retomo en todos los cursos para que la gente vaya entendiendo cómo los mecanismos extrafísicos no son usados para confrontarnos, para atraparnos a nosotros en cuanto terapeuta? ¿Ya? El anclaje de la cura cuántica es el mismo de la orilla pero en la orilla está más abierto, está más claro. Estos son los orillas, los puntos base, puntos verdes, yo los abro. Entonces, ahí como está abierto, la gente tiene más intimidad con el anclaje por el orilla reiki. ¿Ya? Cambia totalmente y le da un potencial a la egrégora de la cura cuántica brutal. Entonces, por la cura cuántica consigo hacer unos trabajos fenomenales. ¿Ya? Mezclando toda esa estructura. ¿Cierto? Y básicamente, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y otro aspecto que aprovechando ya lo comenté, creo que fue del Adenice. El problema es que uno tiene que tener mucho cuidado es el preconcepto racial. ¿Ya? Todas las razas tienen su lado divino. Y otra cosa que yo he comentado pero lo voy a repetir nuevamente. Todos los animales que están en este planeta, jirafas, elefantes, rinocerontes, gatos, perros, conejos, leones, serpiente, aracrane, araña, son el hilo perdido de varias razas estelares altamente desarrolladas. ¿Ya? Entonces, no hay que tenerle racismo o preconcepto para con los seres de razas que uno dice ah, son insectos. Me mandó escrito una chica que no sé quién es que yo posteo una foto de Terry Farber en los dibujos de serpientes Kumara. ¿Ya? Y me mandó a las queques no sé qué que esos eran seres negativos que no eran de la luz. Y eso no es verdad. Uno tiene que ver la grégora que está por atrás de un animal. Como yo he comentado, la culebra no es mala. Ella muerde y pica para defenderse de un posible ataque. Las culebras no andan atrás de nosotros. Ellas se defienden cuando un humano llega cerca de su área de protección y se siente amenazada. ¿Cierto? Un cocodrilo no anda atrás de la persona. Te va a comer porque tiene que comer si tú estás dentro del agua. Un tiburón te va a morder si te está con hambre. Entonces, todos los seres de la naturaleza tienen su forma de ser y hay que respetarlo y entenderlo. Un tiburón no es malo porque un tiburón. Una serpiente no es mala porque una serpiente. Entonces, eso es parte de nuestro crecimiento. Aprender a no juzgar. ¿Ya? Aprender a no juzgar los seres estelares porque viene de la descendencia de una serpiente, de un dragón, de un tiburón, lo que sea. Entonces, eso es la parsimonia y eso es la malmaturidad. Si ustedes supieran que la mayor parte de los cuerpos de estado de cryogenia fuera del simulador, el 90% no son humanos. La raza humana, como uno la entiende, de los dioses griegos, los pleidianos, lindos, preciosos, rubios, ojos verdes, celestes, representan menos del 17% de la especie galáctica actuante con tecnología estelar. Menos del 17%. Superbajo. Bajísimo. Entonces, me vienen con huevos de racismo porque hay seres con forma de seta retícola que es mucho mayor que la humana, los propios aviarios que es gigantesca, los felíos que es otra raza gigantesca, los dragones, mayor todavía. Esto que parece en hormigas también. También, los insectoides, los mantis que son otra raza gigantesca y extremamente avanzada. Entonces, la gran parte de la raza, o sea, digamos, de los cuerpos en estado de criogenía que pueden ser nuestro cuerpo, no pertenecen a la raza humana. Y la gente viene con la hueá del racismo. Entonces, ahí es lo que yo defiendo el shamanismo. Cuando tú aprendes a identificar en una hormiga, en una cucaracha, su divindad, cuando tú aprendes a ver en una roca, en un árbol, todos los bellos que tiene esa planta, ese árbol, una flor, esa belleza, es lo divino, son los debas que están presentes en cada áctomo de la naturaleza. Entonces, para mí, el shamanismo no es usar hierbas de poder, es la conexión con la madre tierra, la madre gaya y todo lo que ella tiene dentro de ella, que son hormigas, arañas, culebras, cocodrilos, elefantes, gatos, perros, todo eso hace parte de la madre tierra. Hay que respetarlo y aprender a amarlo. Su diversidad completa. Total. Cada uno tiene una función. Claro, si uno no aprende a amar a estos seres, estamos reprobados, no salimos de la tierra. O sea, en otras palabras, la falta de respeto con cualquier forma de vida en este planeta es reprobación total en el desprendimiento tierra y no hay ascensión. ¿Fui claro? Rodrigo, ¿te acuerdas de esa vez cuando hicimos el live la semana pasada cuando comentaste, por ejemplo, que el tema del curso del, ¿cómo se llama? Del orilla tiene que ver también según la zona geográfica en donde se dicta el curso y que entran también esas orillas. Eso también era súper interesante y ahí justo se cortó. Claro, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Chile, los cabuclos son todos los mapuchos, los araucanos y toda la raza indígena natural de Chile. Entonces, el pluma blanca, el tranca rúo, el marabó, es de la estructura de la cultura chilena con la mezcla española. Es lo que pasa en México. Todos los orillas que yo conocí allá son típicamente descendentes mayas, teca, tolteca, michiquemeca, lo que sea, más la mezcla española. Entonces, para cada país, tú tienes la propia jerarquía local correspondiente a la línea de ancestralidad social de la gente de ese país, que es totalmente distinta a la de Brasil. Entonces, en el caso, por ejemplo, Brasil, lumbana candomblé es África, Brasil y Portugal. En el caso de Chile va a ser españoles, indios de la región chilena, más, eventualmente, alguna parte de facción africana que tenga mezclada, que son muy pocos, pero los negros no han llegado a la parte de Chile, Argentina, casi ninguno, pero tienen la santería. Entonces, ¿qué pasa? La santería trae ahí la estructura indígena hispánica directamente. Ah, está el sincretismo, igual que hay una mezcla con, igual hay una, debe ser un porcentaje bajito de africanos, pero igual está. Sí, deben estar, obviamente. Porque yo sé que los españoles intentaron llevar africanos para varias partes, pero de acuerdo con el clima no funcionaba. Como esclavos, de hecho, los traían. Claro. En Cuba, Estados Unidos, ellos llegaron porque el clima lo permitía. Pero creo que en el sur de Chile, el sur de Argentina, ni Uruguay, esa gente ha sobrevivido, creo. Sí, morían. Se morían el frío, el frío. La misma cosa que en Brasil, en el sur de Brasil hay pocos negros por el clima. Exacto. Entonces, pensemos, lo estábamos sacando de países con 40, 45 grados de calor o más a lugares que ya hacen menos 5, menos 6, menos 10 en el invierno, ¿no? Entonces, no tenían como hipótesis de sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, esa historia es importante que a cada país, cuando hago los cursos, viene la jerarquía correspondiente de ancestralidad familiar de cada persona. ¿Ya? Y eso fue muy interesante porque en el país vasco vinieron muchas entidades específicamente del proceso colonial vasco y de los atlantes, que los vascos son una reminiscencia de los atlantes. Y tienen un RNA sanguíneo diferente al resto. Bien distinto. Ya acaban haciendo más conexión con Muho, ¿no? Con Lemuria por la zona de Chile. Sí. Aquí en Chile toda la parte del Pacífico es muy Lemuria. Claro. Ya. Ya. Con raza específica que hoy son razas interterrenales. Háganlo. Sí. Básicamente. ¿Ya? Entonces, ahí... O sea, va a haber harto corazón en el curso. Sí, va a ser interesante. Va a haber harto corazón. Sí, porque la energía de ellos son más de corazón. Son más dulces. La energía de los Lemuria es mucho más dulce que la energía de los atlantes. De los europeos. Que los europeos trajeron toda la mierda para acá. Hay que pensar en eso. Toda la parte de guerra, de esclavitud y de perseguición del poder por poder vino de los europeos. Tanto que los incas eran pacíficos y vivían en armonía. Los mayas también. O sea, casi todas las culturas latinas o, digamos, latinoamericanas desde los norteamericanos hasta el sur eran pacíficos. No eran guerreros. Tenían toda su sociedad en equilibrio. Fue la cagada de los españoles, los ingleses, los franceses y los portugueses que cagaron con toda América. Sí, es verdad. Entonces, es triste, pero es real, es una realidad durísima, ¿no? La colonización fue un periodo sangriento para nuestras tierras. Totalmente sangriento, injusto, y que ha generado mucho dolor hasta el día de hoy de nivel astral. La cantidad de gente a tapar en el astral es violenta. Y ahí que entra el trabajo de los orillas, el rescatar y encaminar a esa gente para afuera del simulador cuántico cuando posible, porque muchas veces no es posible. Exactamente. Fue un masacre lo que los europeos hicieron. Fue una masacre. Un masacre, total. ¿Te acuerdas la historia de los indios de los Pehuelpe, allá en el sur de Chile, de Argentina, que los mataron a todos, los mataron a balazos porque no había lo que hacer con ellos, que no aceptaban la cultura española. Los mataron a balazos. Aparte los torturaban también, sino era simplemente que los mataban. Era tortura, las mujeres, las violaciones que realizaron. O sea, cuántas cosas hubo. O sea, hay mucho registro de eso y que fue una época bastante dura. Dura, durísima. Entonces, esa gente rescatarla. Quienes hacer rescate los orillos, la orden de Amarili y nosotros a través de las técnicas que yo enseño tenemos como acceder y encaminar a esa gente a través de la línea consangüine de cada uno que vamos a atender. Entonces, tú coges una persona que va a dar atendimiento, que tiene como tatarabuelo, un Pehuelpe, por ejemplo, entramos en la energía y le pedimos al calavera que entre la línea en el tiempo de los muertos y lo encamina por un hospital psiquiátrico y de ahí ese ser sale delante y sale del holograma del sufrimiento. Entonces, el trabajo es muy bonito cuando tú lo entiendes que es rescatar la línea de ancestralidad de todos nosotros perante las terapias. Entonces, la arometría ofrece eso de una forma abierta sin limitación religiosa, sin dogma religioso. Yo abro los registros, abro la información de una forma que ustedes pueden trabajar más libremente y con menos dogma porque les abro todo el registro para que lo entiendan. ¿Cierto? Pero no sacamos nada con enseñar con dogma. Entonces, la parte apométrica ya sucede de una forma libre, abierta, sin tanto limitación porque la apometría de Brasil es limitada, no porque ella sea limitada, es que la gente es limitada en su forma de pensar. ¿Entiendes? Entonces, como yo tengo una mente abierta y tengo acceso a muchas jerarquías, las coloco todas dentro del trabajo y consigo hacer sanaciones, terapias fabulosas, fabulosas, sin contar la remoción de implantes, de chips en el cuerpo de las personas que se hace de una forma total, justamente por no tener dogmas ni creencias limitantes. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que queríamos compartir era eso, ¿Ya? El curso 27 y 28, creo, en Santiago de Chile, de enero, enero, claro, enero. Entonces, es para que la gente entienda que la propuesta de Lourish Arregui, aquí en Brasil, por ejemplo, es uno de los cursos que más llena gente, ¿Ya? Más llena gente, justamente porque muchos de los terapeutas necesitan de esa herramienta para poder limpiarse y protegerse de los ataques energéticos de sus propios clientes, ¿Ya? Entonces, de esa forma, es una herramienta que viene a sumar a la cura cuántica, viene a sumar a la apometría, viene a sumar a todas las estructuras de las terapias en general que existen como soporte energético, justamente por el anclaje, que es mucho más potente. ¿Ok? Bueno, entonces creo que era lo que teníamos para conversar, ¿Ya? Voy a ir a comer alguna cosita ahí, con mi hija, con mi gato, ¿Ya? Y creo que básicamente era eso lo que había que compartir aquí de información. Entonces, es un curso que va a abrir un campo interesante para todos ¿Ya? Luego será en Santiago y ahí la gente va entrando en contacto para ver lo que quiera. ¿Ya? No voy a Perú, no salgo, los únicos países que voy es Brasil, Portugal, España, Estados Unidos y Chile. No hay otro lugar para otros países, no tengo interés, la verdad es eso, no tengo interés, mi tiempo anda corto, quiero cuidar más de mi vida, hacer mis cosas, entonces la gente me iba pidiendo invitación para otros países, no tengo interés, gente. ¿Ya? Soy bien directo y sincero. ¿Ya? Entonces, entienden, Santiago es una opción, San Antonio en Teca es otra, Vigo, Lisboa y Brasil. Hay varias ciudades donde yo voy, creo que los cursos en Brasil son portugueses y abro excepciones de algunos cursos en el sur de Brasil en castellano, que la gente puede apuntarse cuando quiere. ¿Ya? Sí, en el candomblé existe Holocun, Holocun es el señor de los idemales, es Poseidón o Netuno, ¿Ya? Entonces, Holocun sería Enki, señor de los idemales, ¿Ya? Entonces, solamente en el candomblé es que se cultúa Holocun, en la Umbanda y la Santería no, solo en el candomblé y en Ifa también africano, que hablan de él, ¿Ya? Entonces, entendamos, En y Fa africano son más de 400 orillas, no sé cuántos son, son más de 400. En el candomblé brasileño son en principio 21 orillas, pero de esos 21 orillas con sus diferentes calidad y categoría se soman casi 256 orillas, ¿Cierto? O sea, yo tengo varias calificaciones para Imanjá, para Oshosi, para Umbun, para Yansan, entonces, cuando uno soma esas diferentes calificaciones o cualidades, tenemos en el candomblé algo próximo a 256 orillas. En África son más de 400, no sé cuánto, ¿Ya? Entonces, en África se llama Ifa, ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias. Entonces, en Brasil, lo equivalente a la santería, creo, yo creo, no puedo afirmar porque no conozco bien la santería, debería ser la Umbanda, junto con la Umbanda, creo, no lo puedo afirmar. Entonces, la santería no es igual al candomblé, porque tiene sincretismo con la iglesia católica, ¿Cierto? Entonces, esa es la información que yo tengo, pero no la puedo discutir mucho porque yo no conozco santería, aquí en Brasil no hay santería, con el nombre santería, ¿Entiendes? Entonces, lo más próximo es la Umbanda y dentro de la Umbanda brasileña hay más de 16 diferentes frecuencias o líneas de Umbanda. El candomblé aquí hay por lo menos 10 a 12 candomblés distintos. Entonces, aquí en Brasil también, como un país tan grande, vinieron diferentes razas o etinías africanas y eso generó las diferentes formas de culto y de práctica del candomblé y de la Umbanda, ¿Ya? Para que lo entiendan también, ¿Cierto? La cosa es bien ampla y muy fuera, sí, ampla y fuera del padrón normal, ¿Entiendes? Entonces, es un tema bien delicado. Entonces, lo que estaba diciendo, la Umbanda se parece a la santería cubana, pero yo no lo puedo afirmar porque no, no tengo la información, nunca conocí santerías para poder discutir, las veces que hablé con gente de la santería en Texas me dijeron que es bien parecida a la Umbanda con algunas cositas que son del candomblé porque son diferentes razas, culturas que estuvieron en Cuba y de ahí desarrollaron esa energía, ¿Ya? Entonces, hay mucho trabajo de sanación, mucho trabajo de ayudar al próximo también. Entonces, vuelvo a repetir, el que practica la magia negra no son los orillas, son los humanos, somos nosotros humanos que para ganar dinero, por envidio, por rabia, por odio, hacemos uso de forma indebida del conocimiento majístico. Entonces, no le echen la culpa a los orillas. Los orillas son seres de otro plano. No ganan nada con cagar a los humanos y ellos están en otro plano. Eso es un problema de factor humano, ¿Cierto? Entonces, básicamente, y ahora es lo que quería compartir con ustedes, ¿Cierto? Y, para quien quiera, nos vemos en Santiago de Chile, donde voy a abrir un montón de informaciones y libros de este tamaño y ahí vamos a tratar de los asuntos correspondientes a las terapias, todo lo que se hace con la arometría. ¿Ok? Entonces, en Nuevo Hamburgo yo no tengo fecha de orilla, no sé. Sé que tengo en Chile ahora, ¿entiendes? Entonces, las fechas de Brasil de cabeza no las tengo. ¿Ok, gente? Entonces, básicamente, era eso lo que quería compartir para que vayamos después hablando en el curso. ¿Ok? Saludos a todos, buenas noches, muy descansos a todos. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos. ¡Gracias!